¿Qué tal ahí a todos familia? Es Capser desde la motherfucking NBA Records y 1341bits.com en la casa. Ya lo saben, parceros. El día de hoy vamos a empezar a hablar de la sección del sample. Estamos en una tirilla ahí de pequeños tutoriales que estamos dejando caer aquí en la cuenta de YouTube, you know. Pero es con el fin de que ustedes aprendan a usar esta poderosa herramienta porque está bien parchada, bien chévere. También pueden descargar cualquiera de las del mercado y utilizarlas y todo lo que quieras. Yo utilizo esta y esta es la que quiero enseñarles a manejar porque es bastante flexible, bastante asequible, como se pudieron dar cuenta. Y también es muy poderosa. Hoy vamos a hablar de la sección del sample ya con detalle. La vez pasada estábamos hablando así por encimita, como la interfaz, muy voladamente, por aquí una cosa, por aquí la otra. Pero yo sé que van surgiendo las dudas, van saliendo las preguntas y toda la cosa. Entonces vamos a empezar por las cosas al derecho. El sample y vamos a empezar también por la configuración desde el menú, que es muy importante. Las tres rayitas que se ven allá en la esquina superior derecha son el menú del Cobala Sampler. Y nos ofrecen la siguiente información. Se puede ir a crear un nuevo proyecto. Se puede ir a cargar un proyecto. Se puede guardar un proyecto. Se puede guardar como, o sea, sacar una versión de ese que se estaba trabajando. Se puede hacer un record song, que es una grabación de la canción. Ya saben, con todo va a ser muy, muy al tiempo real. Se puede resamplear el loop completamente. Lo va a hacer y lo va a mandar al primer canal que encuentre vacío dentro del primer banco. Se puede hacer exportación. Y cuando dice exportar, pues saca un pequeño menú, cierto, un pequeño cuadro donde le da varias formas de exportación. Se puede importar. Se puede importar audio. Se puede importar video. Pero esto no es de video. Porque muchas personas creen que en la opción de importar video, cuando importan video, dice que no les... Ay, no me importó las imágenes. Es que no es el video. Es el audio del video. Extrae el audio del video. Es bacano porque puedes capturar con la pantalla del celular, así como yo capturo estos tutoriales. Y te llevas el fragmento. Aquí lo jalas desde acá, desde el menú en el Cobala. Y le das importar video. Y el te extrae de una vez. Te separa el video. No lo saca, sino el audio, obviamente. Importar audio es ir a las carpetas a hacer exactamente eso. O sea, importar audio, a traer los archivos, la materia prima. Y está Settings, que son la configuración del Cobala Sampler. Y finalmente el botón de Help, que es para ir directamente a la página de Cobala. Pero vamos a ir al botón de Settings, que de abajo para arriba es el penúltimo. En esta opción de General, es donde debe de venir normalmente Cobala. Están las siguientes subopciones. Dice One Shot Enabled by Default. Eso significa que si usted quiere que cuando ya se sampleó, cuando ya cortaste la muestra, quiere que de una vez quede con el One Shot, es una vez que tocas el pad y queda sonando. No hay que dejarlo hundido. Si quieres que eso sea así, pues vienes y le haces así a la palomita del frente, la prendes y listo. Si quieres sostener para grabar, dejar el dedo hundido para grabar, entonces dejas así esta palomita. Con el pad, cuando estás grabando, por ejemplo, la batería la quieres hacer con Beatbox. Por ejemplo, entonces usted llega, deja hundido el botoncito y cuando vaya a grabar, entonces tiene que dejar hundido el dedo en el pad de su celular o tableta para mientras hace el sonido que está haciendo o está obteniendo el sonido de la fuente que fuera. Ahora, yo lo dejo apagado, listo, permítanme, acá yo corro esto, el conteo, el can in, cuando está por grabar, que suene 3, 2, 1, la claqueta. Yo la dejo una barra, si ustedes quieren que sea más, pues lo dejo a 2, que se puede hasta 2. Las otras dos opciones yo las dejo así, tal cual como están, son el Pitch Snap, Snap to Semitone, que es como buscar los tonos por semitonos, ¿cierto? Es una medida más pequeña, digámoslo así, más granular, es una forma de buscar el tono de una forma más granular. Worm Before Delete Samples and Sequences, que le advierte a uno antes de borrar las secuencias y antes de ir a embarrarla, pues prácticamente. En la casillita de audio, ahí, dice Pocket Operator Sync Out, los que tenemos un Pocket Operator, pues si queremos conectar el Koala desde el celular o la tableta con ese bicho, pues entonces vamos a ir a presionar esto porque eso cambia una forma de recibir la señal, de hecho suenan diferente a la simple vista. El volumen del metrónomo, yo lo tengo de esta manera, hay gente que le gusta más bajito, otra gente le gusta a full taco. Exclusive Mode, el modo exclusivo, yo lo dejo en modo exclusivo para que nada me interrumpa, ninguna otra cosa. Safe Audio High Latency, que es como para que no haya latencia, que andemos siempre a la máxima, la máxima capacidad de su máquina. Mira, el audio está a 48.000 kHz, ahí debajito, entre la 1 y 2. Auto Tremon Record significa, este botoncito que estoy acá moviendo, déjelo así, así prendidito. El Auto Tremon Record es que cuando usted le va a grabar, el Koala detecta, inteligentemente detecta, cuando arranca el audio duro para poder empezar a grabar. Evitando ese inicio, ese vacío muerto ahí, todo. Ustedes me entienden. Y Use Entry File Picker. Bueno, yo lo dejo ahí apagado, nunca he usado esa opción, así que de pronto la explore más adelante. Si le encuentro un uso y algo viable, las voy a traer por aquí, ya saben. Vamos para el MIDI, dice que puedo activar el Velocity de los MIDI, o sea que cuando hundo una tecla, se hunde duro o pasito, dependiendo de cómo le hunda yo. Llámese una tecla, llámese un Path, llámese lo que fuera que requiera eso, que mida mi velocidad y fuerza en la pegada a un instrumento. Use MIDI Mapping, el mapeo del MIDI también, esas dos opciones ahí, si las necesitan, las activan. El canal MIDI, ahí viene por default, o sea, ahí por defecto viene en All, en todo. El Offset Node MIDI, C2, como en todas las máquinas. Y ahí muere lo del MIDI. Extras, el Background, la imagen que tenemos de fondo. Venga, les muestro. Esa imagen que hay de fondo. Si yo coloco el celular, lo volteo, para ponerlo como una, si tuviera una iPad o una tableta, pues extiende más la fotografía que yo coloque de fondo. Yo la tengo así en modo vertical, pero vamos acá al menú y vamos a Settings, y seguimos ahí mostrándoles. Background, ya saben, la primera es para escoger el Background. Si quieren un efecto al Background, ustedes pueden escoger un efecto al Background, ustedes pueden escoger el que quieran. Démosle Zoom. Démosle Warp. Démosle TV, no le di. TV. Por ejemplo. Ah, estoy haciendo Lo-Fi. Bueno, ahí tienen el filtro de Lo-Fi, ya saben, de una vez para que le hagan ahí, produzcan con ese efecto constantemente de fondo. Muy brutal. Kalei 2, Copidélico, algo así, bien listo ese. O Glitch. O Huey, Colores, me imagino. Mirror, Espejo, Scroll, que se va hacia arriba y hacia abajo, y ninguno. Bueno, ya ustedes escogen qué quieren, ahí pueden poner, ya saben, en el menú, Settings, en Extras. Normalmente, el bien en General, pero en Extras. Yo creo que ahí está bien la explicación del menú. Queda muy bien. Ey, no olvide, por favor, si no se ha suscrito al canal, hágalo, es el momento. Y dale like al videíto, parcero, para que los algoritmos las pillen y nos den, parce, Chabel acá dentro del YouTube. Bueno, parceros, ahora sí, eso fue el menú. Ahora, estamos en la estancia del sample. En este momento, hay que hablar acerca de los 16 pads que componen, parce, nuestro, digámoslo así, nuestro espacio de trabajo. La parte de abajo, si no se olvidan, abajo dice ABCD, y esos son los bancos. Estos bancos es para almacenar toda la cantidad de samples que ustedes necesiten para construir su canción. Entonces, hay que estar muy pendientes, es de qué tipo de material están metiendo, si es WAPS o MP3, porque sí es bueno que vayan como con un tipo de archivo, tratar de no mezclarse mucho, aunque eso es inevitable, porque uno cuando está capturando y haciendo y creando, que es de lo que se trata el Koala Sampler, Samplea, entonces, para crear cosas originales, necesita un muestreador capaz de darle play, de darle a eso, de correr, todo el tipo de archivos que haya, sí o qué. Bueno, entonces, vamos a enseñarles a importar un archivo. Lo primero es tratar de enseñarles cómo se hace de la forma nativa, que es el medidor. El medidor, esa cosita que sube y baja ahí mientras estoy hablando. Si me quedo callado, eso se va a quedar quieto. Pero si empiezo a hablar, vuelve y... ¿Sí lo voy a hablar? Entonces, ahí vamos a hacer, por ejemplo, un bombo. Vamos a pegarle por aquí algo que se parezca como al sonido de un bombo, qué sé yo, y lo voy a tocar porque es la configuración que tengo. Listo. Ahí lo tuve. Ya lo puedo tocar otra vez. Ahí se puede ver todo lo que dije. Demasiada suciedad. Con el pad, así como está, él me está mostrando. Si yo lo vuelvo a hundir, ya va a reproducir, pero si lo dejo hundido. Listo. Ahí lo tuve. Ya se dieron cuenta. Entonces, lo que necesito es él como la onda que va después de la primera o de la tercera. Si miramos bien, eso tiene un montón de onditas. Hay que mirar. Eso se va uno al cuadro de Edit. Si yo en el cuadro de Edit, no sé si lo vean, por favor, chequen este, para ampliar lo que acabamos de grabar. Tenemos un medidor inicial, un medidor final, y con él se pueden hacer cortes, por supuesto que sí. Solamente es venir a extender y ya voy a escoger en dónde quiero el corte. Vamos a ver qué fue esto. Listo. Sí. Fue este. Entonces, por ejemplo, este es mi bombo. Yo puedo escoger exactamente dónde quiero que inicie y puedo escoger también exactamente dónde quiero que finalice. Listo. Voy al mismo cuadro de Edit para cerrarlo y ya tengo mi bombo, por ejemplo. Ahora voy a grabar un charles. Pues lo puedo hacer haciendo así. Vamos a hacerlo. Listo. Eso fue todo. Edit. Y vengo y hago lo mismo. Puedo escoger qué tan largo sea el sonido. Se parece. Listo. Edit. Ya tengo bombo. Y el supuesto charles. Y vamos a hacer una caja. Qué sé yo. Entonces, peguémosle por acá a la silla. Puede ser. Suena como un stick, pero bueno. Listo. Para el ejemplo está bien. Ya saben. Edit. Vengo y hago un poquito el cierre. Suena bien. Y vamos a hacer un qué? Un snap. Sí o qué? Vamos a hacerlo entonces. Quito otra vez. Edit. Toco. Ahí lo tengo. Toco. Ahí lo tenemos. Entonces le vamos a dar un poquitico más para que se acerque a la. Ahí está bien. Más atrás. Más. Sí. Para que suene un poquito natural, pero no nos suene muy, 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 muy desfasado. Edit. Y ya tenemos básicamente bombo. Charles. Una caja. Y un snap. Yo puedo arrastrar dentro de los cuadros que estamos viendo aquí. Yo puedo arrastrar los cuadritos, los archivos que voy obteniendo. Por ejemplo, si quiero cambiar la posición por comodidad o algo. Yo puedo arrastrarlos. Me lo duplica. Pero los puedo arrastrar. Y si quiero borrarlo, pues le pongo un dedo a cada uno de esos encima y lo arrastro hacia la caneca y se fueron todos. Así de fácil. Es muy fácil. Ahora, lo mismo. Vengo. Estos cuadros de encima ya me quedan liberados. Los que están abajo, los azules, son los que, cierto, acabamos de hacer y de grabar. Y de verdad que es muy, muy, muy fácil. Muy, súper fácil de hacer. Ahora, esa es la forma básica interna, la nativa en la que podemos importar cosas. Podemos meter efectos para también meterle, por ejemplo, un efecto. Por ejemplo, vamos a añadir un efecto. A ver, busquemos el reverb. Reverberancia. Ok. Por fin. Y ahí sí, le vamos a dar grabar a, qué sé yo, a otra caja. Pero entonces, venga, le pegamos acá como con algo metálico a, qué sé yo, a este otro pedazo de pared. Listo. Vamos a ver quién nos va a reproducir. Apago el efecto, apago el FX. ¿Vieron? Tiene un efecto de reverberancia y ese fue el que metimos en este momento. A ver, vamos a ver. Listo. Vamos a decir que sí, que ese fuera, por ejemplo. Estos son solamente ejemplos, ya saben. Y los pongo donde yo quiera. Si quiero moverlos, no hay ningún problema. Ya saben, voy alineando. Yo lo voy haciendo así para dejar espacio arriba. Él se va llenando, él se va llenando. Ya cuando se llena, paso al banco B. O también aquí puedo hacer la percusión. Aquí puedo hacer lo que es el trato a los amplios, los cortes. Aquí ya fusiones y resultados de subgrupos, etc. Tla, tla, tla. Listo. Tenemos aquí ya cinco cosas grabadas. Muy bien. Y podemos darle en Edit. Si venimos y navegamos por estas flechitas de los lados. Pues buscamos una que dice One Shot. Así el sonido, no hay que dejar el dedo hundido dentro del pad cada vez que queremos que se reproduzca entero. Entonces, este se va de One Shot, este se va de One Shot, este se va de One Shot, este y este. Todos tienen One Shot. Ahora tenemos ya más fácil para crear secuencias. Sin preocuparnos por que no se van a reproducir enteramente los samples. Ok. Eso es llenar el cuadro del sample. Eso es venir acá y utilizar la herramienta de captura, ya sea nativa o la que les voy a mostrar ya para finalizar. Esta es la forma a través de Import Audio, o sea, importando audio desde las carpetas internas de su dispositivo, ya sea celular o ya sea lo que sea que estén haciendo. Pues, ok. Import Audio está debajo de Export, si pueden verlo. Y encima de Import Video o Importar Video. Boom. Y ahí van a la carpeta que ustedes quieran. Jalan el sample que ustedes deseen, sin importar cuál sea. Pues, obviamente, aquí estamos en un ejemplo. Le doy acá. Acá, él está importándolo. Y en este momento, cuando lo importa, se está importando toda la canción. Por eso se está demorando. Normalmente, si es un sample que ya lo tienes cortado y listo para importarlo, eso va a ser en segundos. Pero acá importó toda la canción. Se puede escuchar todo esto. Lo pueden llenar de canciones y darle a eso mezclas y todo, si son DJs. Ahora, aquí, como pueden ver, es todo, completo, completico, todo. Vamos a darle One Shot para que lo toquemos y quede reproduciendo. Ok, digamos que queremos, por ejemplo, la primera nota del piano. Ah, me interesó esa primera nota del piano. Bueno, o que el sample, como fuera, pues, me interesó esa partecita. Vamos a ir al inicio. Buscamos bien. Yo lo dejaría por acá, que es donde empieza la bajadita. Sin ir a quitarle espacio. A ver. Sí, podemos ir hasta, digámoslo acá, se me corrió este. Eso es porque pisé mal, pero ya lo vamos a arreglar. Lo bueno del Koala es que es muy rápido, es muy intuitivo y se puede venir a configurar rápidamente las notas y dónde quiero que corte y dónde quiero que finalice, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está, ahí se muestra la nota más alta y ese es el inicio de la segunda nota y exactamente donde, si fue hecho a tempo el tema, la canción, pues, va a tener que pegar ahí el siguiente compás. Ahora vamos a dejarlo acá, creo que es. Y como se pueden dar cuenta, ahí le hundí el botón de loop y efectivamente, ¡pum!, ahí lo puso. Pues tenemos básicamente algo con que hacer algo, ¿sí? Tenemos bombo charles caja, una caja con un efecto y otro sonidito aquí y el piano, pues, y toda la cosa y creo yo que con lo más básico de la vida se podría hacer ya algo. Yo puedo reacomodar donde yo quiera, ya lo saben. Si quiero que esto suene una sola vez, siempre, ya saben, lo toco, editar y one shot y así lo toco. Y reproduce one shot, una sola toma del audio, ¿ok? Pues nada, parceros, este fue el primer, el primer, 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 primer episodio ya entrando en calor con el Koala Sampler. En el próximo vamos a ver el secuenciador y cómo vamos a grabar algo con estas pequeñas cositas que tenemos aquí en este momento. Espero, parce, que les haya gustado, espero que vayan entendiendo cosita por cosita. Ya saben que si tienen preguntas me las pueden dejar aquí dentro de los comentarios. También se pueden acercar a www.1341bits.com slash contacto y desde allí poderse contactar conmigo. Directamente en la página cuando entran hay varias formas de que contacten, no hay ningún problema, es muy fácil. También están los datos míos por ahí. Ya saben, estoy en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en bla, bla, bla. La re mejores, un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial desde el secuenciador. ¡Piach!